La tuvimos el fin de semana, el torneo abierto continental de Padel que repartió más de 20 mil dólares en premios y que bueno, finalmente ayer repartió premios para los ganadores. Vamos con la historia. Concluyó el primer Open Padel Cup 2019 en donde 260 parejas de jugadores de talla internacional se reunieron en el Match Point Padel Indoor de Puebla para disputarse la victoria del torneo. Nivel Padel creo que hay mucho, mucho potencial, creo que hay que exponerlo al mundo que no se conoce y me parece que tenemos para los próximos años muchos jugadores que en el circuito continental van a ser las grandes estrellas del Padel Mundial futuro. El Padel a 50 años de su invención por el mexicano Enrique Corcuera es un deporte comparecido al tenis a diferencia de que este se juega dentro de cuatro paredes o muros de materiales que permiten observar el juego. Es un nivel muy alto, lamentablemente no fue tan cerrada como debía de ser, pero bueno, fue una muy buena final. Verdaderamente cuando uno entiende del Padel es impresionante lo que hacen estas personas. Me gusta mucho ver lo hábiles que son y la facilidad con la que juegan. Y bueno, uno juega a un nivel menor pero aún así se puede divertir y es un deporte muy dinámico. En la categoría Open Baronil, los argentinos Cristian Ozan y Leonel Aguirre ganaron el primer set 6 a 4 y el segundo con 6 a 0, derrotando a sus compatriotas Santiago Furgoni y Matías del Moral. Nosotros somos jugadores muy aguerridos, que cuando las cosas nos salen somos jugadores muy complicados y eso pasó y que nos salió la mayoría de las cosas que nos planteamos y creo que por eso nos llevamos el partido. La verdad para nosotros es una locura porque hay veces que nosotros nos jugamos con tanta gente y se sienta dentro de la cancha, es algo que te anima, te da ganas de jugar. En la categoría Open Femenil, Silvana Campos y Paola Armesto ganaron el primer set con marcador 6 a 0 y el segundo con 6 a 1, venciendo a la mexicana Aranzasú Gallardo junto con la argentina Melina Bois. Estamos recontentas de haber ganado, de haber participado, de haber podido viajar y ser parte de este torneo que fue muy bueno porque mucha gente, estaba repleto de gente. Dentro de todo fueron tranquilos los partidos, sí, la final fue un poquitito más pareja pero bueno. Ellas juegan este nivel todo el año, nosotras la verdad es que no tenemos la oportunidad de jugar con jugadoras de ese nivel y creo que se vio, pero bueno, todas las ganas le echamos y nos irá mejor en el siguiente torneo. Con información de Arleth Gordian, Imagen Noticias Puebla.